¡Eres un milagro! Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Buenos días, querido amigo. Estoy súper contento de estar aquí un día más, como siempre. Que el Señor te guarde grandemente en este día. Y vamos a empezar ya el programa con la meditación de un milagro cada día, como siempre. Y después, pues con más elementos. ¡Te veo ahora mismo! ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Jesús habla acerca de las semillas que lanzaba un sembrador y que caían en diferentes tipos de tierra. En concreto, una parte de esas semillas cayó entre espinos. Esas semillas crecieron, pero las preocupaciones del día a día y los motivos económicos ahogaron la planta e hicieron que no diese fruto. ¡Oh, mi querido amigo! ¿Te suena esto? ¿Cuántas veces estamos tan centrados en nuestros problemas, en nuestros quehaceres y proyectos, que dejamos lo que es verdaderamente importante de lado? Nos acostumbramos a vivir en piloto automático, haciendo mil cosas, y mientras tanto, nuestra vida pasa sin que nos demos casi cuenta ni sin que demos fruto en aquello que es más importante. Dios no quiere que perdamos el propósito de nuestras vidas. Al contrario, la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi querido amigo, Él te llama a ser una luz en este mundo, a brillar valientemente con su presencia. Él no quiere que vivas una vida insulsa. Dios te da de su Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, para ver milagros de parte de Dios. Un espíritu de amor, para caminar en amor y bendecir a los que nos rodean. Y un espíritu de dominio propio, para no dejarnos llevar por nuestros sentimientos ni emociones, sino hacer lo que Dios nos diga en cada momento. Querido amigo, no te dejes ahogar por los espinos de la vida. En medio de tus responsabilidades y de las cosas que tienes que hacer, que seas capaz de vivir en esa valentía y claridad que nos da el Espíritu Santo. Está accesible a ti. Disfruta de su victoria en tu vida, en este día, porque eres un milagro, y yo soy tu amigo, Christian Misch. Cuántos espinos, cuántos problemas a veces en el día a día, cuántas casi como responsabilidades, a veces agobios, a veces problemas que nos distraen, como decía antes. Situaciones que al final hacen que nos centremos más en los negocios de esta vida, como dice un poco la parábola, en los problemas, en las cosas que nos quieren ahogar en el día a día. Y a veces eso, ¿sabes? Es muy curioso porque esa semilla, dentro de la parábola del sembrador, dice que los que cayeron en esa franja del camino que tenía espinos, pues no dice necesariamente que la planta muere, o al menos ahí no es tan radical como por ejemplo aquellos que no tenían casi tierra, que bueno, que nace muy rápido, pero luego muere debido al sol. Jesús dice que sencillamente no traen fruto. Los que están entre espinos no traen fruto. Y en nuestra vida, no sé si te has dado cuenta, pero cada vez que tienes problemas y que estás agobiado, angustiado por esos problemas, generalmente en esas circunstancias no das fruto. En esas circunstancias no estás lleno del amor de Dios, no estás lleno del gozo de Dios, estás lleno de preocupación, estás lleno de ansiedad quizás, estás lleno de intentar pensar cómo vas a hacer para salir de esta. Y en medio de todo eso, al final, pues dejamos de brillar y dejamos de estar llenos de la presencia de Dios. Y entonces, lo que yo he ido descubriendo, y que ya te he dicho de muchas maneras a lo largo de todos estos meses y años, es el pasaje que dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses capítulo 4. No es el versículo ahora mismo. Pero en ese pasaje, al final de este acto en el que tú realmente decides no estar preocupado, angustiado, decides no llevar tú esa carga, sino que decides entregársela a Dios en fe, cuando decides dar este paso y lo echas a los pies de Jesús en toda oración y ruego, en el sentido de que realmente se lo entregas a Jesús, y de hecho, voy a orar ahora por ti al final para que juntos podamos entregarle nuestros problemas a Dios. Así voy a guiarte también en esta oración de entregar tus problemas a Dios, por si todavía no sabes muy bien cómo hacerlo. Entonces, cuando das este paso, ahí la segunda parte de ese pasaje de Filipenses 4 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí es cuando das ese paso de finalmente entregarle todo a Él, entregarle todo a Dios. Ahí es cuando hay un intercambio divino en el cual empiezas a estar lleno de su paz, lleno de su presencia. ¿Y sabes lo que pasa ahí? Que los espinos y las cosas que estaban así, que no te dejaban dar fruto, de repente, pues, como si lo has entregado a Dios, empieza, ya no lo tienes, ya no está así. Aunque quizás en lo natural todavía la situación parece que está complicada, pero en tu espíritu realmente se lo has entregado a Dios. Y de hecho crees que Él va a responderte y que Él va a hacer un milagro. Y entonces ya, sabes, tienes esa convicción en tu corazón, es por eso que tienes esa paz que Dios te da. La paz de, ya no es tu problema, es mi problema, te diría el Señor. Entonces, ya puedes descansar, entonces ya los espinos ya no están aquí, ya estás más libre. Y aunque en lo humano parece que todavía sigue todo complicado, pero ya estás más liberado, ya puedes otra vez empezar a dar ese gozo, a tener ese gozo en las tinieblas. De hecho, ya te digo, en los momentos más complicados de mi vida, en los que realmente le he entregado todo a Dios, una de las primeras señales que he empezado a tener es ese gozo, de saber que, Señor, pues no sé cómo va a ser, pero te lo he entregado a ti y realmente creo que tú vas a hacer algo con ello. Y lo que voy a hacer sencillamente es darte gloria, darte gracias y empezar a regocijarme en ti. Y todas las veces que lo he hecho, es increíble ver la obra de Dios y ver cómo Dios soluciona tus problemas. Y encima, pues tú en el proceso tienes gozo y estás fuerte. Te quiero animar a que no te dejes agobiar y angustiar y por los problemas de la vida, por los espinos que están así y que no te dejan moverte ni dar fruto, sino al contrario. Deja que Dios quite esos espinos de ti, que los aparte de tu vida a través de este tipo de oraciones de entregárselo todo a Él de corazón a 100%. Y deja que tu vida otra vez empiece a dar fruto. ¿Sabes? Cuando tienes espacio y ya no tienes los espinos que están ahogándote. Es ahí cuando puedes empezar otra vez a estar lleno de paz, a estar lleno de los frutos de Dios, a empezar a bendecir a las otras personas porque ya no estás tan agobiado en ti, sino que ya puedes empezar también a ver a los demás, empezar a hacer una luz ahí donde estás. Así que no dejes que haya angustias ni agobios ni espinos ni nada que te impida dar fruto. Aparta todo eso de ti en el nombre de Jesús. Entrégaselo al Señor de todo corazón y deja que Él haga milagros y cosas increíbles en ti que te llene de su paz y que tu vida vuelva a dar fruto a 30, 60 y a 100 por 1, si es posible. Que el Señor te guarde grandemente. Quiero animarte a que ahora puedas escuchar este tiempo de alabanza que podamos tenerlo juntos y que pues también puedas aprovechar para hablar a Dios sobre todo esto, para compartir con Él, para entregarle todo lo que te agobia, esos espinos que están cerca de ti, que puedas entregárselos a Él y que puedas recibir ese espacio, esa libertad y esa paz y ese gozo del Señor. Te veo ahora mismo y voy a orar por ti. Así que te veo ahora mismo. Cuando pienso en todo lo que has hecho Mi alma canta Aleluya Tú me asombras con tus maravillas Por eso canto Aleluya No me enamoraré De acercarme Perfume a tus pies Vengo a entregarte No me cansarte No me cansaré De enamorarte Y tú yo sé Ahora y por siempre Aleluya 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 Yo perdido Corríse hasta encontrarme Y ahora canto Aleluya Ni la muerte podrá silenciarme Mi canto es siempre Aleluya Yo no temeré De acercarme Perfume a tus pies Vengo a entregarte No me cansaré Enamorarte Y tú yo sé Ahora y por siempre Aleluya 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 Cachamos Aleluya 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 ¿Dónde estaría Dios? Si no fuera ayer Si no fuera ayer Por tu amor Por siempre Tu miseria Correa Gracias De gracia De gracia De gracia De gracia Hijo de Dios Por siempre Tu miseria Correa Amén, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu increíble misericordia. Gracias por tus promesas increíbles, Señor. Y te doy gracias porque tú siempre, siempre estás con nosotros. Siempre estás con mi querido amigo, mi querido hermano que está viendo, mi querida hermana que está viendo este programa. Siempre estás con nosotros. Cada día te doy gracias porque en ti, en tu nombre, podemos levantarnos. Señor, cuando los espinos de la vida están rodeándonos, cuando parece que estamos, pues, estamos que no podemos movernos por los problemas de la vida y que no podemos hacer nada. Te doy gracias porque en medio de esas circunstancias, de esas situaciones, tú estás con nosotros, Señor. Y en ti podemos ser libres de todos esos agobios. Podemos experimentar tu paz sobrenatural, tu gozo, tu presencia y ahí empezar otra vez a dar fruto y hacer todo aquello para lo cual hemos sido llamados por ti, Señor. Te quiero pedir que nos llenes más y más de tu presencia. Que nos guíes en cada paso, en cada cosa que tenemos que hacer. Y ayúdanos, Señor, a siempre, por medio de la oración de nuestra comunión contigo, siempre venir delante de ti y dejar que tú apartes, arranques todos los espinos, que los eches fuera, que crees espacio alrededor de nosotros, para que podamos crecer sanos, fuertes, dar fruto, ser de bendición, Señor, y que aquello que el enemigo ha intentado poner para enclaustrarnos y para no dejarnos ni siquiera respirar, que sea arrancado, echado fuera de nosotros y que podamos respirar, que podamos brillar, que podamos ser una luz y de bendición para todo el mundo, Señor. Te pido que nos llenes más y más de ti. Te doy gracias por la paz que nos das cuando te buscamos. Porque tú nos das esa paz para que, como dice en tu palabra, no nos volvamos a la locura, sino que podamos tener paz, que podamos ver claramente, que podamos llenarnos de ti, que podamos brillar y ser una luz y que podamos recuperar el propósito de nuestras vidas, Señor. Te pido, ayúdanos a ser siempre, a no caminar como pollos sin cabeza por la vida, sino a estar siempre centrados en ti, a recuperar cada día nuestro propósito en ti, a quitar, apartar todo aquello que no es tuyo y a llenarnos más de ti. Te doy gracias, Señor, llénanos más de ti porque te amamos y queremos estar contigo. Llénanos más de ti, de tu presencia y te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te guarde grandemente en este día, llénate hoy de su presencia, aparte un tiempo para poder realmente orar por cualquier cosa que te esté agobiando, por todos los espinos que sientas ya así. Ora por ello, entrégale todos esos problemas a Dios, empieza sencillamente a entregárselos a Él, a llenarte de su paz, a hacer ese intercambio divino de todo corazón, entregarle todo lo que te angustia, de empezar a confesar sus promesas, de que sabes que Él está contigo, de que decides de todo corazón entregárselo a Él y recibir su paz, empieza a hacerlo y verás como ese intercambio divino, al final, te empezará a llenar de paz, de propósito, de que podrás otra vez respirar por fe, aunque sea por fe, pero podrás hacerlo. Y poco a poco empezarás otra vez a brillar, a recuperar la sonrisa, las fuerzas y verás, a raíz de todo eso, milagros también increíbles y situaciones impresionantes en tu vida. Que el Señor te guarde grandemente y te veo mañana, como siempre, en este programa, en Eres un Milagro. Tengo ganas de verte ya mañana. Cuídate muchísimo, un fuerte abrazo, que tengas un día extraordinario y no lo olvides nunca, Eres un Milagro. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!